El objetivo del estudio es investigar la calidad del aire en Bogotá con especial atención a los niveles de concentración y sus variaciones temporales de las partículas que pueden contener hidrocarburos aromáticos policíclicos denominados HABs y que han llamado la atención como un contaminante del aire peligroso debido a ser potencialmente cancerígeno. La doctora Tomami es de la Universidad de Tokio y la Universidad de Tokio viene haciendo colaboración con varias universidades en Colombia, entre ellas la Universidad de La Salle y el Ministerio del Medio Ambiente. Lo que se quiere entonces es hacer un estudio de compuestos orgánicos que están presentes en el material particulado del aire. En especial la doctora Tomami está interesada en los hidrocarburos aromáticos policíclicos, son sustancias cancerígenas que se encuentran en el aire y que son de interés estudiar en una ciudad como Bogotá donde hay una población muy grande y donde se tienen problemas de calidad del aire bastante pronunciados. Pero para esta labor es necesario el respaldo tecnológico adecuado para investigar los niveles de estos hidrocarburos aromáticos en zonas de alta actividad urbana y a la que los ciudadanos estarían expuestos. Hemos estado hablando de que el material particulado es un contaminante prioritario y que en nuestro país es quizá el de mayor impacto en la salud de la población por su relación que tiene con las enfermedades respiratorias ya sea agudas o crónicas. Estos dos equipos que vemos aquí, uno de estos que es producto de un convenio y cooperación con una universidad japonesa, con la universidad de Tokio, y este que es propiedad del ministerio, estamos midiendo dos componentes que encontramos cuando analizamos qué hay en el filtro de material particulado. Digamos que esta es la partícula de material particulado PM10 y cuando hablamos de hubs estamos hablando de esta fracción y cuando hablamos de black carbon estamos hablando de esta fracción. O sea, son dentro del material particulado encontramos esos elementos como constitutivos de todo. Este equipo pues digamos que el ministerio lo adquirió para poder monitorear el carbono negro sumergido en la fracción de PM10 o sumergido en la fracción de PM2.5. Digamos que son trazadoras fundamentalmente de las emisiones del parque automotor y específicamente de las emisiones por diésel, de ese tipo de combustibles que utilizamos mucho y que en estas vías de alto tráfico vehicular se utilizan, pues digamos que nos permite identificar y poder encontrar esos productos de la combustión que pues tienen una importancia fundamental en la salud humana y algo que se ha determinado internacionalmente en el cambio climático. ¡Gracias!